Si usted quiere y dice no, cantemos de torrente Y no estamos haciendo lo incorrecto Del negro Agustín Rodríguez Que papá Dios se lo tenga en la gloria Un torrente con mucho sentimiento Que se inspire el artista En este preciso momento en la pista El torrente de Gallino Lamento Y aquí están los artistas en el de Gallino Lamento Con la llave de tus besos Y la salida es para un artista grande De nuestro Panamá Defendiendo la tierra del indomable Indurriacá, aquí está Y las pirallas son a ellas Salustiano, Tando Mojica Gracias Ya, ja, ja Aquí está, abre Ay, mi vida se fue con ella Ay, mi hermana, si tú no me quedas Yo no vuelvo más nunca ¡Ey! Con mi humildad habitual, con mi humildad habitual ¡Atención les pediré! Porque les relataré algo de la vida real ¡Se muere en forma fatal una amorosa mamá! Y sé que muy triste está la familia que dejó La tragedia sucedió en Vaya Onda de Sonar ¡No, no compañero! ¡Adiós! 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 ¡Vengo Raúl! Este es de Cantúellano Miembro de los Capachos Raúl Batista si no me equivoco Exactamente Ay, Morena, Guitarrita Montañera Mañana me voy con ella Un amigo ya mayor Me cuenta sobre un suceso Que aunque hace engañarles de eso Lo recuerda con dolor El nombre de ese señor Fue ese deño Bernardino Un humilde campesino Que inmigró según me habla De Palmira de las Tablas Buscando un mejor destino Mamiando Prodencio Ramos Mamiando Prodencio Ramos Mamiando Prodencio Ramos Mamiando Prodencio Ramos A una junta fue Merejo El esposo de Mariana Y dijo vendré mañana Porque esto me queda lejos No tome el esposo de Mariana Dijo Mariana enseguida Porque el esposo delida De esto fue que se enfermó Y por los niños creo yo Hay que cuidar nuestra vida Si me pidió mi esposa Hoy que no bebiera guatiente Y mirá Despacoto Mentimiento muchachos Se formaron y se formó una pelea ya La competencia La competencia Gran Gutiérrez Y Toñito Vázquez Bravo porque no ha llegado nadie Le enviamos un saludo hombre Altamente La changa, la changa, sella, manda y proa ¿También? ¡Oh, oh, oh! ¡Vámonos a la guitarra! ¡Au, ah, oh! ¡Vámonos a la guitarra! Y esta rita montañera Mañana me voy con ella En tu mirada se te nota un sufrimiento Sufrimiento que también padejo yo Por esa triste situación que es un tormento Que nos impide disfrutar de nuestro amor Hay veces pienso que es mejor que yo me marche Donde nunca nos volvamos a encontrar Sé que al final yo nunca dejaré de amarte Sé también que nunca me vas a olvidar Tiempo viejo muchachos ¡A la embarazona! ¡A la embarazona! ¡A la embarazona! En mi gran mil novecientos sesenta y cuatro decía Buscando mejores días En esos duros momentos Con su esposa muy contento Llegó buscando ese fin Treyéndose en su trajín A sus seis hijos también Hasta unas riberas en Carriazo de San Martín Mi vida se fue con ella Una niña y un varón Una niña y un varón Tenía Mariana y Merejo Los dos eran el reflejo De aquella mutua fusión Unidos de corazón Pero estaban satisfechos Avanzando trecho a trecho Escalar duros perdaños La niña tenía siete años Y el niñito aún de pecho ¡Qué belleza, hermano! ¡Qué gusto cantar con el que sabe, hombre! ¡Viva, guitarra! ¡Viva, guitarra! Un hoyter, hay que tanto Que traiga una soda, ginger A la tarima, por favor ¡Oh, oh! ¡Es bárbaro! Parece que voy a tener yo problemas para cobrar hoy Ya está Carmen que no sabe dónde meter la plata ya Carmen está ya que no sabe dónde meter la plata ¡Oh, oh! ¡Hombre! Y yo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hombre! 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 Y esta rita montañera mañana me voy con ella ¿Qué será y qué será de su vida? ¿Qué será? ¿Qué será y qué será de su vida? ¿Qué será? Si estará en el interior o se fue pa' Panamá Si se acordará de mí o me habrá olvidado ya Fernandino de ese caso, hermano, Fernandino de ese caso El mismo año me expresa, fue un bailecito a la mesa Dispuesto a tirar unos pasos Pero esa noche en Carriazo, la lluvia devastadora Cayó por horas y llora, haciendo que se crecieran Y del cauce se salieran las aguas del río Pacora Ya, ya, guitarra ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Guitarra, bre! ¡Guitarra, bre! Ya, 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 ya Que, morena, si tú no me quieres A tu racho no vuelvo más nunca Cuando mereja se fue Cuando mereja se fue Ella siguió su quehacer Ya que era una mujer Que trabajaba con fe Dijo al ranchito, mire, a buscar un arrocito Porque el que tengo es poquito, creo que no me va a alcanzar Yo no tardo en regresar, le dijo a sus dos hijitos Oye Tano, vamos a pedirle a la policía Que dejen una unidad allá donde está Carmen Oye, Fran Gutiérrez, como hoy no va a cobrar nada, peligroso ¡Ya, ya, ya, que cerra! ¡Ahí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Como vuelan las hojas del árbol, vuelan las ilusiones de un hombre Hay que ser insensible cual mármol, pesimista no sube su nombre No lo digo para que te asombre, la humanidad te incrédula escucha Al contrario al fracaso es la lucha, está escrito en la ley de la vida Levantarse de cada cajita, aunque la desilusión sea mucha Me contó que cuando vino a carriazo de la mesa Cada de angustia y tristeza observó en sus vecinos Allí parpó un vernantino que el sitio donde vivía El agua fuerte fluía, no había señas de la choza Mucho menos de su esposa, ni los hijos que tenía Reprudencio Ramón Mi vida se fue con ella Un aguacero empezó, un aguacero empezó Cuando salió del ranchito pensando en sus dos niñitos Bajo el agua caminó Una coral la picó al llegar a una quebrada Y una enorme cortada se produjo al rebalar Y al no poder separar, por el agua fue arrastrada Y al no poder separar, por el agua cuando vio hurtla ¡Champas! Y al no poder separar... ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Música Yo quiero que me quieran ahora vivo después de muertar, ¿para qué? Yo quiero que me quieran ahora mismo Después de muerto y para qué ¡Dame! Esencialmente las mujeres Desde ese año me dijo Que si no hundó el río Pacora No he vuelto a ver hasta ahora Ni a mi esposa, ni a mis hijos Después mirándome fijo Miebló un rato de ese hogar De dolor y a pesar Que han pasado de esos daños Ya más de cuarenta años Y muy triste rompió a llorar ¡Ey! Merejo inmediatamente Merejo inmediatamente La búsqueda empezó Pedazos de tela vio Por la quebrada inclemente Se fue el río rápidamente Y vio que el destino mago A Mariana estos estragos Le puso la muerte ruda La encontró semidesnuda En las raíces de un guavo Casos de la vida real Así mismo están La décima que yo estoy cantando Es tan real Como la están oyendo ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 Con ojos entristecidos, Tano Con ojos entristecidos Fernandino dijo así Que la vida para mí No tiene ningún sentido A ver, Fernandino, les pido Tengas fe en que a donde estén Ellos con Dios están bien Y un día como claro está Con ellos se reunirá Allá en la gloria también ¡Ah! 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 Impotente ante el destino Impotente ante el destino Ver a Mariana sin vida Y con la muerte enseguida Para la casa se vino Fue avisarle a los vecinos La niña se descuidó El niñito se acercó Para mamar de su seno Por efecto del veneno El niño también murió Ay, 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 guitarra Adiós, todo Escuchando Perf 있는 Besas eso muchacho Música Música Casito se vuelve loco, el hombre estaba muy mal, fue llevado al hospital, lo calmaron poco a poco Música 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 Música